Ya no sé ni cómo completar los vídeos, macho. ¿Qué pasa, gente? Yo soy Krono y después de muchísimo tiempo que llevo sin activo en el canal, valiosamente subiendo vídeos cortos o informativos o reacciones o lo que sea, por fin hemos vuelto a vídeos normales. Vale, ¿qué ha pasado este tiempo? Bueno, es que este tiempo entre exámenes, entre que he encontrado trabajo, entre que me daba mucho valor grabar por el tema del calor y demás, por ahora que en España es ya verano. Pero bueno, hemos vuelto ya, ¿vale? Con Mario Maker 2, como sabréis, salió el viernes. Iba a grabarlo el viernes, pero he enseñado cosas que hacer y demás. Y bueno, pues mejor tarde que nunca, ¿no? Así que bienvenidos a Mario Maker 2, el regreso de Bowser. Y bueno, vamos a tener el vídeo de hoy, ¿vale? Pues diréis, ¿ves a jugar algún nivel? ¿Vas a crear algún nivel? A ver, jugar obviamente si no, pero... Claro, yo es que niveles como tal tengo. Es más bien si ya no se haga ahora el mío, para que si alguien quiere... Por si alguien quiere hacer mi nivel, ¿vale? Si esta cosa carga. Vale, aquí no es. Era Y, ¿vale? Como veis, me llamo Aerosmith, ¿vale? Es que Krono y Rockman estaba pillado, así que me he puesto Aerosmith porque me gusta el grupo. Y bueno... Aerosmith! Vale. La gente es mi nivel, ¿vale? Es el único nivel que he hecho. Iceman, ¿vale? Vamos, sabréis todos. Me ha gustado mucho Mega Man. La ha jugado a bastante personas. La ha jugado a 650 y nada, bueno... 600 y cuando hay un intento, se ha jugado. Se ha pasado 25 veces y bueno... Pues si queréis probarlo... Bueno, si lo han pagado a 80 personas entonces. Bueno, si queréis jugarlo, pues ahí tenéis el IDE. Y bueno, vamos a tener el vídeo, ¿vale? Bueno, hasta que quede otro nivel, ya os he ido pasando. Vamos a tener el vídeo y bueno, vamos a jugar. Como sabéis, muchos estáis jugando en red y demás como multicuador. Esto lo dejamos para otro vídeo, ¿vale? Competitivo y demás. De momento ya tengo mis puntos aquí. Ah, pues me he dado mensajes aquí. Qué rabia. Vale, esto lo haremos para un vídeo siguiente, ¿vale? Porque ahora que no quiero hacer tampoco mucho más las movidas. Vale, haré un vídeo especialmente jugando competitivo de este juego. A la Rankage. Y bueno, ¿qué vamos a tener el vídeo? Vale, vamos a jugar al Mario Sin Film. Vale, voy a estar jugando en el vídeo mucho. Eh... Sobre todo en el modo normal, ¿vale? Tengo modo fácil aquí. O sea, tengo 40 niveles ya. Bueno, pues ahora vamos a empezar una partida nueva. ¿Vale? En el modo normal. Vale, porque hace... Bueno, el récord conseguí 8, ¿vale? Pero... Perdí rápido las 5 que me quedaban. No es que sea difícil, pero sí que hay algún nivel que es un poco raro. Y pues pierdes por tonterías. Pero bueno. Si veo que os gustan estos niveles y demás, pues... Eh... Bueno, o sea, si veo que os gusta esto en Mario Maker 2, en mi canal y demás. Pues iré subiendo de categoría por difíciles. Me veréis a raguear, como siempre. Encima con el verano con el calor. O más. Pero bueno. Ya empezamos con un capullo. Aquí ya coger esto. Pero bueno. Y aquí no habrá nada. Lo sabía. No, si no están niando. Que si no, nos van a matar estos. Pues estos. Una vidita. Cuidado, voy aquí. Oye, me voy a sacar aquí una... Aquí, macho. Vale. ¡No! ¡Hostia! Cuidado con el Goomba. Se ocupa. Vale. De momento vamos bien. Otro checkpoint. Lo más por si os vas ya casi, ¿sabes? Por si te pierdes. Vale. Es por el fuego, que nunca viene mal. Ya, pues aquí tenemos aquí de pelea aquí de perras. La verdad es que este juego me mola mucho más que el 1. Tampoco es que cambie mucho, ¿no? Tiene alguna nueva funcionalidad. Mario Bros. O sea, ni Super Mario 3D World, quiero decir. Pero poco más, ¿no? Pero aún así no se me mola. Aparte que es portátil y demás. Solo tú eres cuando fuera. Como mismo de historia, pues puedes jugar niveles fuera. Aunque no sean tuyos. O sea, quiero decir. O sea, que no sea online. Pues claro. Aunque sean fáciles de momento. Porque eso es otra vez. Si veo que os guste, ahora os irá subiendo más modos. Os subiré, como os he dicho antes, el modo multijugador. Cooperativo. Bueno, cooperativo no, sino el... Bueno, el de las Ranked, por así decirlo de alguna manera. Y bueno, vamos a ver con el streamer de Mario. Vale. Ah, no me había fijado en las hormigas. Tío, estaba más cintado en el otro de nada más. ¡Quisto Maze! A esto no me llevas. Es que igual te suicida a ti. Te suicida, coño. Te mata. Esto me da lo mismo. A ver, ahora ha tirado la prueba de fuego, ¿sabes? Vale, he acertado. No, mierda. O sea, que hayan en plan condiciones para pasarte el nivel. En plan, pasarte el nivel consiguiendo X cosa, lo que sea. Le da mucho juego a este... No sé si a este juego no va a dar redundancia. Porque son todos esos gilipollas. A ver, a ver, a ver si a este me queda esto, ¿sabes? Como no falle. Ah, mira, una flor de fuego. Vale, bien. Y ya está. Vale, como no, la gente se me hace el primer... O sea, los primeros cuatro bloques siempre son los mismos. Siempre son los bloques, bloques... Echan piqueón y otro bloque. Vamos a ver qué tal. Vale, ahí está el ataje de gato de Mario 3D World, que es un juego que a mí, personalmente, me gusta muchísimo. Me parece... Bueno, con... No mucha gente me va a odiar ahora, pero me parece superior que Mario Galaxy. Por el tema de poder jugarlo con amigos. ¿Sabes? Sin que sea el otro... Una estrella en el barrio no hace nada. Vale, por aquí... Ding, 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 ding. ¿Qué pasa? Es que la gente también se crea aquí. O sea, se hace un nivel guapo, ¿sabes? Es más disbloque, ¿por qué? Aquí está, Brems. Vale. Está por no hacerlo, ¿eh? Para ver, como que si ese mejor sería un pezo, que hubiese... y ese es aquí momento tampoco me haré tanto pero cosas ocultas en el nivel en plan ocultar hay llaves cosas detrás de paredes pero a la vez no tanto sabes por los niveles trolls y comprobarlo todo no 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 hay un montón de mecánicas nuevas que yo no sabía por ejemplo hay una que te voy a poner en un huesito vale y esto hace curioso parece una cosa esto este me caiga mola vez es lo de los modelos esto como hago yo esto a la leos que hayan pillado para que se regenera el el poe no 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 ah desconscientes de este link e ha Aquí está Vale Gracias a este alemán Que estáis poniendo aquí Que os suscribáis a mi canal Vamos arriba Por la derecha Nos da decir Aquí está esto A mí me mola mucho Es que hayan puesto aquí Niveles en plan Más O sea Otros dioramas En plan Nieve y demás ¿Sabes? Porque antes solamente eran 4 Me parece Que era el agua El castillo de Bowser Y Buah Espérate que voy a matar a estos así Tintin Vas a hablar de eso Esto mola mucho Este tipo de juego mola mucho Porque Ves que la gente tiene mucha imaginación ¿Sabes? O sea que Se curan las cosas Yo creo que yo con los topos Que ya llevo un día Con los topos de los navites ¿Sabes? 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 ¡Hora, tío! Vale, faltan otras dos. ¿Se puede subir? No. Vale. Falta una. Ya llegamos al final, se supone. Esto es muy megaman, tío. Aprovecha ahora que estás aquí hecho de mierda. Abajo, abajo aquí. Y ya está. Y aquí no ha pasado nada. Vale, espérate, por ahí no puedo pasar. Aquí sé que te pones. A lo mejor te pone algo aquí. Esto dejar coreta. Hostia, no había visto el hielo, tío. No, tío, así llegó al... A la vida. Y vamos a echar el último y vamos para los niveles. Como veis, se va complicando más se nos tejan de los tía puta. Vale, me has eliminado como que no se como sea en el agua. Vale, bueno, esto es casi en el agua paso, tío. Este no me llama. Como veis, se va complicando más los niveles. Se va volviendo más difícil según paseo. Va pasando ronda, ¿no? Es... Es normal, ¿no? En esta parte. Vale, nueve segundos me dan. No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. ¿Cómo ha muerto la gente ahí? En la tubería. Job like Michael Jordan. Este es fácil, este es fácil. Pasarán caos y tiempo, vamos. Pues ahora ya está, chavales. Vale, vamos a salir ya. Vamos a echar unas partes a ver cuáles son los más clasificados. Vale, es que los niveles. Vamos a echar unos populares. Siempre va a estar primero. Siempre está el mismo con este tío. El que parece el de Silos Moon. A ver, se les tiene speedrun. Trabajo el tenis. Este es este. Me mola mucho los de ping pong. Self Destruction. No, de momento me llama mucho, la verdad. Uno. Veinte secos. Este parece. Es como el de mafetitín mea cabrear bastante. Para el Junius, este juego yo. Mola mucho os dejo aquí el. El líder. Porque me gustó bastante jugarlo. Es muy original. Vale, comentaréis. 9.999, cágate. Y bueno, aquí más. O sea, según es un pasaje que lo sabes. Y esto pedí largo. Ojo, este vengas. No slider que me llama la atención. Pues espero que pongan la música del. De Mario 64 que está en este juego. Yo os enseño. Os enseño más cosas sobre el juego. Más niveles. Más modos. Creando un nivel yo. De manera original. Ay, mira, la han puesto quedando. Vale, bien, bien. O sea, este me está molando mucho, eh. O sea, es muy original, tío. O sea, lo de las... Lo de las lianas, tío. Me parece muy... Oye, ¿eso? Me parece muy... Muy original, tío. O sea, bueno, me parece algo que realmente se necesitaba. Pero la gente no lo sabía. O sea, no sé cómo que no me he deslizado, tío. Vale, ahí estamos. Creo que ya yo de pensada se acaba ya. Che, pues es largo, eh. El nivelito. A la espalda. Se ha ido con todo el flow. Toma, toma, toma. Ay, qué mierda. Está bueno. Sí, 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 sí. Suena antes de deslizarse ese nivel, pero antes de... Me parece muy original. Qué hijo de puta. Que ha puesto eso al final, tío. Vamos a hacerlo de nuevo. Tú, tío. A ver, tira para aquí. Muy bien, hasta me ha gustado mucho, tío. Es que hay todo loco, Mario. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Y sin duda y sin darle like, favorito a esas cosas. Sobre todo, gracias por seguirme. Adiós, chicos. Y hasta la próxima.